Nuestros hermanos de los distritos de San Miguel del Faique y Canchaque se encuentran suplicando por ayuda a las autoridades nacionales. Lamentablemente, los huaicos y las incesantes lluvias han producido el deslizamiento de huaicos que han acabado con la vida de cinco personas. Exitosa Perú llegó hasta las zonas más devastadas por la furia de la naturaleza. El panorama es desolador. Más de 300 viviendas colapsadas, 20 instituciones educativas con serios daños en su infraestructura y el temor a que se vuelva a producir una tragedia invade a los pobladores de estos dos distritos pertenecientes a la provincia de Huancabamba. En el distrito de San Miguel del Faique se respira dolor por la muerte de tres personas, dos de ellas menores de edad. No hay dolor más grande que perder a sus seres queridos. Es por ello que la señora Zareya Chanta solo guarda el silencio debido a que aún no comprende haber perdido a sus dos hijos. Eso es lo que queremos, que nos apoyen para una casita para poder vivir con todas nuestras familias. Mi hermanito está ahí, chiquito, que se ha salvado de milagro también, el bebito de dos meses. El dolor de la señora Zareya Chanta es indescriptible. Su vivienda fue aplastada por el huaico en el cacerío Chamelico, producto de las intensas lluvias que se produjeron durante toda esta semana en el Alto Piura. Otra de las afectadas explicó que el huaico se produjo en plena noche y que incluso una de sus hijas sufrió heridas en una de sus piernas. La menor se encuentra recuperándose en un albergue a unos 10 minutos de donde se suscitó la tragedia. Yo gritaba que había estado tapado con el barranco. Después yo no sé cómo hice el esfuerzo de salir. Después como estaba mi hermano tapado me puse a ayudarlo a sacar y no lo podía. Después a último escuché a mi hijita que gritaba por abajísimo, mami ayuda, me decía acá estoy. Y yo sin fin me mandé por en sobre del barranco para abajo. Encuentro a mis tres hijitas juntas envueltas con la colcha y un colchón en sobre y más en sobre el colchón, los pedazos de cimento. Pero bañaditas de sangre, no sé, con la desesperación. Yo gritaba que me ayude pero nadie, esa noche ni luz, había nada. Después yo pensaba, mi esposo también que está muerto, a la última me ha escuchado gritar por abajo. Y él ha corrido, ya no sé cómo, he sacado a mis hijos y he pasado para allá. O sea, no sé, y ahí me dijeron que no habían mis dos sobrinos. Chamelico es un caserío ubicado a unos 45 minutos del distrito de San Miguel del Faique. Para acceder se tuvo que lidiar con varias quebradas activas, incluso una ambulancia que trataba de trasladarse hacia la zona. Por poco se queda en medio de las aguas. En el distrito de San Miguel del Faique, aún su población teme que se desate una lluvia torrencial. La naturaleza es imprevista, pero la población debe tomar sus precauciones para evitar más desgracias. En esta zona, la tierra poco a poco va deteriorándose y por ello el alcalde del distrito, Guillermo Morales, pidió a la población salir de estas zonas consideradas extremo riesgo. Estamos en sitios verificando para ya coordinar con ustedes, especialmente con el teniente, y ver si a la población que tenemos a escasos 11 metros, perdón, 100 metros, más un canal de regadío, que es el canal de la Quinta Los Álamos, para poder prever. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es hacer una evaluación con el ingeniero de defensa civil y con la presencia de ustedes. Vamos a tomar la precaución del caso. Vamos a tener que conversar para que ustedes dejen por el momento, de repente, las habitaciones, sus casas, previa coordinación y evitar los desastres que están sucediendo. Entonces, quiero de mi parte que tomen la tranquilidad, que tomen su calma, por favor, y quiero que me entiendan porque en el caso de la naturaleza tampoco no lo podemos nosotros saber qué va a pasar mañana o pasado. Entonces, en esa parte, les pido que me entiendan o nos entendamos. Vamos a tomar la precaución del caso hoy día mismo y vamos a estar ya coordinando con el ingeniero de defensa civil. Los pobladores que escucharon el pedido del alcalde distrital y de los integrantes del Ministerio de Vivienda llegaron hasta la zona y aseguraron que ya es hora de que la presidenta Dina Boluarte se apersone al lugar. Tenemos niños menores de edad, tenemos personas inválidas en nuestra familia y necesitamos que nos apoyen. Nuestras casas están con pura agua por dentro, estamos apenas durmiendo en un espacio pequeño. Nos salimos de ahí porque ¿dónde nos pueden recibir con personas discapacitadas? ¿Dónde podemos irnos? Por eso, señor gobierno central, tomen cuenta, perdónenos de repente por el momento que estamos pasando, pero apóyennos por favor, apóyennos por dar de favor por nuestros niños, por nuestros discapacitados y por todas las familias que estamos pasando este momento de desesperación. El temor es de toda la población. Este sábado el premier Alberto Otarola llegó a Piura, sin embargo, dentro de su agenda no se encontraba a visitar ni Canchaque ni El Faique, por lo que fue cuestionado por las pobladores. A un medio de comunicación muy importante en nuestro país, como es Exitosa Noticias, gracias por visitarnos y acá en nuestro anexo Los Álamos, distrito de San Miguel de El Faique, provincia de Huancabamba. Primeramente, nuestra población del anexo Los Álamos preocupados por lo que viene sucediendo a través de la naturaleza, ¿no? Y justamente tenemos en este sector, han ubicado un DME que se encuentra totalmente en peligro. En la parte baja tenemos viviendas en la cual ya tiene grietas en un posible lluvia fuerte, puede esto colapsar, eso es la preocupación de todos los moradores de este anexo, en la cual ellos se encuentran muy preocupados, ya hay viviendas que ya se ha tenido que desalojar por el motivo de las intensas lluvias que están sucediendo en nuestro distrito. En la cual a través de este medio, a través de nuestras autoridades, de nuestro distrito, al señor Guillermo, le pedimos encarecidamente que también nos tome en cuenta a nuestra población que ya se encuentra en peligro, para poder en cualquier momento evacuarlos. El estado de las carreteras también es deplorable. Es por ello que el presidente del Frente de Defensa de San Miguel del Faique, Benjamín Chinguel, pidió que se habilite la carretera San Cristóbal hacia el distrito de Sondorillo. Entonces nosotros por eso estamos pidiendo una carretera que es mucho más corta, mucho más, no tiene muchas pendientes, une caceríos, y es más viable, en vez de estar gastando tanto dinero, que hasta ahora yo no escucho. He visto que estaba el congresista Cixia, estaba el congresista Manolo García, pero ningún congresista está yéndose a fondo del tema, que es el despilfarro del dinero que hizo el estado, en complicidad con la empresa constructora Vialpiura. Entonces ustedes como prensa, tienen que poner hincapié en esos temas, porque en el Perú la gente, las empresas roban y nadie dice nada. Las viviendas de otros caceríos, como la capilla, también se han visto afectadas. Construidas de material rústico, como es el adobe, con el paso del tiempo y con la filtración de agua, hace más proclive a debilitarse. Feliciano Rey Lizana vive esa amenaza de que en cualquier momento su casa pueda colapsar. Se han partido y ya se han asentado, están por asentarse ya toda esta parte. Sí, todos se han asentado. Y ahora cuando llueve, mira, el agua se desemboca acá y gracias a acá al señor que está acá, en la noche tenemos que trabajar así, el agua se me había botado para adentro ya. Y también estamos bien preocupados ahorita con esto. Y ahora queremos la presencia de las autoridades, que nos apoyen. Por ejemplo, tenemos también abajo una de una hectárea de maíz, la misma cosa que eso lo ha dejado a cero. Ahí lo estás sacando también, estuviera, y tiene una granja que también se le ha muerto un poco de cuis. Y pues, si fuera cerca, se pueden ir a verlo. Así, dijo, aquí los que conocen acá, el ingeniero, les den conocen. Y lo que ustedes más temen es que sigan las lluvias y que colapsen en cualquier momento sus viviendas. Sí, eso sí es lo que tenemos. Estamos en riesgo. Cualquier día se nos va la casa abajo y no tenemos a dónde auxiliarnos ahorita. Así como San Miguel del Faique, otro de los distritos más golpeados por la naturaleza, es Canchaque. Casas colapsadas y dos personas fallecidas es el resumen de los peores momentos que ha pasado la población. Exitosa Perú dialogó en exclusiva con los damnificados que se encuentran pernoctando en un albergue del distrito de San Miguel del Faique. Las madres realizan ollas comunes, ya que lo han perdido todo. Pedimos apoyo. Hay viviendas que están afectadas. Por ejemplo, mi casa, de mis hermanas, mis sobrinas, tenemos filtración de agua en nuestras viviendas. Y con el desmonte que venga, que Dios nos lo permita, todos se vamos a perder, amigo. Vamos a perder nuestros cultivos, nuestras casas, que a veces para tener nuestros bienes los obtenemos con préstamos. Estamos pagando, amigos, la situación también en Palambla. Es un pueblo que se desliza. Tenemos el estadio de Palambla, que está prácticamente hundido a altura del barranco de Chirigua. Y, amigos, queremos el apoyo y que las autoridades se pongan las pilas y se necesita que hagan las obras bien. Los damnificados no ocultaron su tristeza de haberlo perdido todo, pero agradecieron la hospitalidad de su hermano, el distrito de San Miguel del Faique. Tenemos tres hermanas, mi mamita, mi ancianita. Y ahora no sabemos a dónde nos vamos a refugiar. Todo eso, lo que ya ha pasado, y ya han habido dos hermanos también. Y eso también no nos mantenieron, porque nosotros vivimos ahí tanto en la colaboración, y a un costado está la quebrada, donde ha pasado todo el perro. Todo lo vio eso. Oye, estamos propios de cualquier cosa ahí también. ¿Qué dice mi mamita? Si nos pedimos ayuda, pues a dónde nos puedan trasladar también, porque no podemos estar ahí. Periodistas, acá nosotros somos pobladores de Canchaque. Un agradecimiento muy especial al pueblo del distrito de San Miguel del Faique, que nos ha alojado con mucho cariño, sus autoridades, el señor alcalde. Nosotros como pobladores de Canchaque, colindantes a la quebrada de donde ha pasado el huaico, necesitamos que las autoridades nacionales y regionales, en el momento que pasen los efectos de la naturaleza, encaucen ese río, encaucen con piedras, refuercen, porque hay bastantes viviendas a los costados, a ambos lados. Yo vivo en la parte, pasando el puente colgante, y la parte de la zona donde va la plaza de armas, hay bastantes viviendas que pueden ser afectadas, y el huaico se sigue arrastrando a ambos lados. Pedimos a las autoridades apoyo, una vez pasada la naturaleza nos apoyen, con el enrocado, el reforzamiento, y también recuperar nuestros atractivos turísticos en Canchaque, del famoso perole, se nos ha perdido. La naturaleza ha sido una noche, que nos ha cogido desesperadamente, que las familias no sabíamos a dónde íbamos, gracias también a las familias del Faique, que nos han recogido a unos pobladores de Canchaque, porque acá estamos en este albergue pedagógico, algunos pobladores de Canchaque. Otros están alojados en las zonas de los caceríos de Agua Azul, que son partes altas, están alojados en Puzmalca, caceríos, por la ciencia de Canchaque, de miedo, Palam, la misma también hay refugiados, de miedo, porque se puede venir por la naturaleza, y hoy día, sábado y domingo, que el Senado me ha pronosticado lluvias, estamos en alerta, preocupados, y también invocamos a la Policía Nacional, que anoche hemos tenido comentarios, que mientras que nosotros estamos por acá, personas ajenas, están aprovechando, dicen meterse a las casas, pedimos que la Policía Nacional, refuerce la seguridad en Canchaque también. Hasta el cierre de este informe, la Policía de Canchaque rescató el cuerpo sin vida, de la madre de familia, David Facundo Huamán, el hallazgo se produjo, en el sector de Pueblo Libre, los familiares de Facundo Huamán, llegaron hasta el lugar, para reconocer el cadáver, cabe mencionar, que la víctima deja en la orfandad, a su niño pequeño, de tan solo 8 años, quien fue evacuado, al Hospital Santa Rosa de Piura, para ser atendido, debido a las heridas, que presentaba, al ser alcanzado por el huaico, El distrito de Canchaque y San Miguel del Faique, se encuentran en emergencia, debido a los huaicos, que han dejado a su paso, muerte y destrucción, los pobladores, exigen la presencia, de la presidenta Dina Boluarte, es por ello, que desde exitosa Perú, levantamos nuestra voz de protesta, y decimos fuerza, para los hermanos del Alto Piura. ¡Gracias!